¿Por qué la infantería ha sido citada? Él es la autoridad. ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Se está yendo la infantería de atrás? Efectivamente. Ha sido bastante heavy lo que ha pasado esta tarde para la democracia. Sí, aparentemente no encontraron ningún narco dentro de la legislatura, por ahora. Lleno de policías de infantería, en vez de estar peleando contra el delito, están tratando de ver cómo se oponían también al congelamiento de las tarifas. Es muy raro. Sí, sí, sí. Y no fue gendarmería y fue un grupo nuestro, fue un grupo de contención nuestro el que estaba. Primero que es contradictorio. Generalmente cuando la crítica es que no se hace prevención, no se previene, no se... Es bastante contradictorio el pensamiento de muchos legisladores y de algunos también intendentes. El tema es que nosotros ahora estamos con esto específicamente. Generalmente, generalmente, para prevenir cualquier situación, cuando se hace un llamado a una manifestación, el riesgo que se corre es que en esa manifestación se filtre gente que no es propiamente la que va a reclamar, sino que se filtran para hacer destrozos. ¿Qué se hace? Se previene, generalmente, se busca un grupo de combate que se esté preparado por si esto ocurre. Nada más. Estaba en un lugar abajo de la legislatura, es por si esto ocurre. No pasó nada, no se usó. Era eso nada más, era un grupo de combate nuestro que estaba ahí abajo. Muy bien. Muchas gracias.